nos damos cuenta que estaba entiendo para este lado de acá y nos ubicamos y nos ve a nuestro rostro y es que estaba entiendo y se lanza así es muy fácil no es de corto o vuelo y 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